Polvo de estrellas Polvo de estrellas encienden su piel Te sorprende cuando lo miras Tiene algo triste que te lleva hacia él Porque nunca nadie lo ha amado Formas extrañas dibujan en él Bien las obras de su pasado Que tal vez se borre Cuando encuentre el amor Que las cubra con sus abrazos Voltearon tanto su corazón Que hoy brille con su dolor El amor que viene, el amor que va Es que a veces solo es un sueño El amor le deja en la oscuridad Su camino no tiene dueño El pueblo en hielo, la noche y el sol Son los amos de su destino Alba solitaria, aún espera el amor Que la cuide por el camino Voltearon tanto su corazón Que hoy brille con su dolor El amor que viene, el amor que va Es que a veces solo es un sueño El amor le deja en la oscuridad Su camino no tiene dueño El amor que viene, el amor que va Que hoy brille con su dolor El amor que viene, el amor que va Es que a veces solo es un sueño El amor le deja en la oscuridad El amor que va a ser Su camino no tiene dueño El amor que viene, el amor que viene Nunca me sigo, nunca me sigo Nunca me sigo, nunca me sigo Nunca me sigo, nunca me sigo